El camino largo es Mucho hay que transitar Muchas pruebas hay Que tenemos que afrontar Clama hoy a Cristo Te dará fuerza y poder Clama hoy a Cristo Y podrás tú vencer Solo en Jesús encontrarás Las fuerzas para poder luchar Clama hoy a Cristo Y podrás tú vencer Cuando muy solo te sientas Y no puedas con tus cargas más Póstrate ante Cristo Y tus cargas Él llevará Clama hoy a Cristo Te dará fuerza y poder Clama hoy a Cristo Y podrás tú vencer Solo en Jesús encontrarás Las fuerzas para poder luchar Clama hoy a Cristo Y podrás tú vencer Solo en Jesús encontrarás Las fuerzas para poder luchar Clama hoy a Cristo 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 Y podrás tú vencer Clama hoy a Cristo Amén Clama hoy a Cristo